Hola chicas, hoy vamos a hablar de cómo limpiar las arterias obstruidas con esta simple bebida. Este es un vídeo de información, antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Hay personas que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales. Jugo de granada para reducir el colesterol, y limpiar las arterias obstruidas. Este poderoso jugo de granada y manzana tiene una alta concentración de sustancias como flavonoides, taninos y fibra, responsables de reducir el colesterol, y promover la limpieza de las arterias obstruidas. Ingredientes. 3 manzanas. 1 granada. ¿Cómo prepararlo? Lavar bien las frutas para eliminarles restos de pesticidas o bacterias. Descascarar la granada, y cortarla junto con las manzanas en trozos grandes. A continuación, se procesa en una licuadora, con un poco de agua para facilitar el licuado, y se consume inmediatamente. Otros beneficios importantes de beber jugo de granada. Además de ayudar a limpiar las arterias, el consumo regular de este jugo de granada también le aporta otros importantes beneficios a tu organismo. Es altamente antioxidante, el zumo de granada tiene un alto poder antioxidante que podría ayudar a reducir el estrés oxidativo en la sangre. Diversas investigaciones han descubierto que la reducción del estrés oxidativo puede disminuir hasta un 44% el tamaño de las lesiones ateroscleróticas. Tiene propiedades anticancerígenas, gracias a sus altos niveles de antioxidantes, el jugo de granada también podría tener una significativa acción anticancerígena. Numerosas investigaciones han determinado que el jugo de granada podría ayudar a combatir el cáncer, no curándolo, pero si destruyendo e inhibiendo el crecimiento de las células malignas. Los estudios determinaron que las personas que beben un vaso de jugo de granada al día pueden retardar la progresión del cáncer de próstata. Aliado para perder peso, el jugo de granada también es un buen aliado para aquellas personas que desean tener un peso saludable. Consumiendo este jugo como un complemento de la dieta y el ejercicio, se pueden quemar grasas con más facilidad, y conseguir resultados en menos tiempo de lo esperado. Este beneficio se debe a su acción para eliminar las toxinas del organismo, y su capacidad para aumentar nuestra energía. Refuerza el sistema inmunológico, los componentes antioxidantes del jugo de granada también lo hacen un excelente aliado del sistema inmunológico. Es ideal para aumentar las defensas, y tener una barrera protectora ante virus, bacterias y hongos. Chicas si conocen algún remedio natural para limpiar las arterias obstruidas, por favor no olviden compartirlo en los comentarios.